El torneo Apertura 2022 aún no termina. Y el mercado de fichajes invernal ha comenzado a moverse en México. Uno de los principales protagonistas de esta situación son los Pumas de la UNAM, quienes tras quedar eliminados de la etapa de repechaje comienzan a analizar lo que será el siguiente clausura 2023 y, para ello, buscarían a dos estrellas de tigres y uno de la franja. El Apertura 2022 fue, probablemente, el torneo en donde los universitarios mejor se reforzaron al traer elementos como César Huerta, Adrián Aldrete, Gustavo del Prete, el toso Salvio y Dani Alves, quien se convirtió en el bombazo de la Liga MX pero que, sin embargo, no logró ser el hombre diferenciador que se esperaba. Tal situación hizo que quedaran entre los últimos lugares de la tabla porcentual, por lo que están en busca de dos elementos al ataque de los tigres. Uno de ellos es el ecuatoriano Jordi Caicedo, el sudamericano, quien posiblemente estará en Qatar 2022. Es del interés de la escuadra del Pedregal pese a que no ha podido establecerse con fuerza en México desde su llegada hace unos meses, por lo que buscarían el préstamo toda vez que su contrato con tigres termina hasta el 2026. Otro de los futbolistas que Pumas buscaría desesperadamente es Luis Quiñones, quien también forma parte de la ofensiva felina. Según detalla el Universal, las diferencias del cafetero con el cuerpo técnico Reggio Montano, y su baja de juego en los últimos meses haría que Tigres no descarte su salida rumbo a una escuadra a la que ya defendió en el pasado. Por último de acuerdo con información que ha presentado el diario Universal, los Pumas tienen en mente al actual portero de la Franja del Puebla, Anthony Silva, todo esto tras los malos resultados de julio el nuevo pollo González.